Extra Radio 1, de la capital británica para el mundo. ¿Qué tal gente extra? Yo soy Roraima Nazaret y estas son las noticias más relevantes en Gran Bretaña y el mundo. Los 3.973 candidatos inscritos para los comicios generales del próximo domingo en Ecuador realizaron sus últimos esfuerzos por atraer a los indecisos en las últimas horas de la campaña electoral que centra su atención en los 8 candidatos a suceder a Rafael Correa. La Policía Nacional Española detuvo 22 personas e investiga a otros 10, 5 de ellas menores de edad, por producir y distribuir pornografía infantil a través de Twitter. Uno de los implicados es un padre que abusaba de sus hijos menores, uno de ellos con trastorno mental. El ente aseguró que se realizaron 30 requisas en 17 provincias, confiscando miles de videos y fotografías en los que se abusa de menores. El Senado de Estados Unidos dio luz verde a las personas con algún trastorno mental a adquirir armas de fuego. Este jueves se aprobó con 57 votos a favor y 43 en contra a eliminar una regulación impulsada por el expresidente Barack Obama que impedía que personas con problemas mentales pudieran acceder a la compra de armas. Y recuerda que esta y todas las informaciones más relevantes las encuentras en www.extramedia1.com Tu contacto en español con Londres y el mundo. Yo soy Roraima Nazaret y estas fueron las noticias más relevantes en Gran Bretaña y el mundo. Extrarradio 1 De la capital británica para el mundo De la capital británica para el mundo